Un reconocimiento a los avances de la educación santiaguera, aún con las dificultades que persisten, se destacó en las intervenciones de los miembros del Pleno del Partido en Santiago de Cuba. Los diferentes niveles educacionales culminaron un curso 2012-2013 con el 100% de los egresados de sexto grado y el ingreso a la secundaria básica, el perfeccionamiento del acceso al preuniversitario y a la enseñanza técnico-profesional, así como mejores resultados en los exámenes de ingreso a la educación superior. En el exhaustivo análisis se reiteró la necesidad de continuar profundizando en el trabajo político-ideológico, la formación de maestros y profesores, el aprendizaje, la formación y orientación vocacional con la activa participación de los organismos y la integración escuela-familia en función del perfeccionamiento sistemático de la educación santiaguera. En cuanto a la marcha de la recuperación de la provincia de las afectaciones del huracán Sandy, se conoció que hasta la fecha el sector estatal se recupera a más del 52% y se han solucionado el 41% de las viviendas afectadas. Y en el caso del plan de construcción, se avanzan las diferentes tipologías constructivas. Al respecto, Lázaro Expósito, primer secretario del partido en la provincia, precisó que aunque es evidente la recuperación, falta mucho por hacer y esta recuperación no será en menos de tres años, aún cuando ha ido a un buen ritmo. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.